Música Muy contento, por supuesto, recorriendo las fiestas populares de la provincia Hoy nos convoca acá la fiesta de San Antonio, fiestas patronales en el Tala Así que contento de vivir una experiencia más y seguir sumando todo este recorrido lindo que venimos haciendo Vinimos de Tartagal también, movidito anoche, por primera Tremendo, tremendo fue, tremendo, tremendo fue porque impresionante la cantidad de gente, un marco de público Impresionante, así que nada, ahí cantamos un par de temas también con el gobernador Hermosa experiencia porque también estaba el número uno, el Oscar ahí, el chaqueño, cerró él Y pudimos disfrutarlo un rato porque yo canté temprano, luego siguieron con Palmera y me quedé un rato de escucharlo a los Oscar Así que como quien compartir con la gente ahí también, ¿no? También con el estreno recién salió del horno, comentanos un poco más de eso Sí, Amanece es una canción que le pertenece al banderista nuestro, a Mauro Bravo Hicimos un poquito la letra con él, cantándole a una abuela que partió, que ya no la tiene él Y bueno, para acompañarlo en sus sentimientos, sus emociones, me pude unir a él para terminar de construir esa hermosa canción Que es un homenaje a las abuelas, a los abuelos que no tenemos, algunos no los tenemos ya Así que en mi caso, por ejemplo, perdí a mi abuela también materna y se la recuerdo con mucho amor, ¿no? ¿Cómo sigue la gira? Bueno, estamos a full, mañana vamos a estar en Monteros, Tucumán El sábado vamos a Formosa Capital, volvemos el domingo a Vaquero Tenemos Catamarca, tenemos Busuyacú, tenemos Mojón, tenemos San Fernando Chaco, tenemos Hipólito Yrigoyen el 29 Coronel Moldes y Señor, tenemos el 22 Y el mismo 22 por la tarde también tenemos Santa María, Catamarca, a full Así que nada, agradecerle a la gente por este cariño, esta actualidad nuestra que realmente es hermosa Y ahora adelantarnos un poco el teatro, procurando la fecha, ¿cómo va? ¿Seguro que va a un preparativo grande? Hermoso, hermoso porque nosotros ya nos estamos juntando con los chicos, con la embajada Que son aproximadamente 15, 16 chicos Que bueno, estamos planificando todo lo que vamos a presentarle para la gente Seguramente una, dos horas de show Y recorriendo las canciones que estamos nosotros cantando en los festivales, en las Peñas Pero también con la participación de ellos, ¿no? Con canciones nuevas, con las versiones que ustedes ya conocen de Jero y Sidro, de Mía y Mauri Nuestro presentador oficial es el Valentines, de Joaquín González Así que bueno, hay un grupo, un equipo lindo que estamos preparando cosas muy lindas Para el primero de agosto en el Juan Carlos Arrabia Gracias, Cristian Gracias, Cristian Una copia, una copia, una copia No, no, vení vos, vení Bueno, yo le recito porque cantora no soy Ojitos negros bandidos ¿A dónde has amanecido? Las pulgas de tu colchón de cahuete te han servido Tus ojos son dos luceros Tu boca me sabe a miel Más abajo tenés el diablo Me quiero pelear con él Me gusta cantar gritando y que retumbe la frontera Primero nuestra costumbre, después venga la de afuera Yo soy poncho colorado con rayas en las esquinas Yo soy gauchita de Güemes y le canto a mi Argentina Que viva la patria Y que viva Cristian Herrera Gracias por esa humildad Saluda a la familia Saluda a la familia Estamos esperando cuando usted quiere Y también ya sabe que el pase ya faltaría para su aniversario Ah, que lindo Saluda a la familia Saluda a toda la Cristian que la vibra ahí Gracias por el respeto a la prensa Vamos a volver Gracias 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 Con un mensaje de texto Ando escarbando el depresión La noche está de la paulenta Me brilla que era en el vero Como quisiera algún día Acariciar tu regreso ¡Vamos! 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 Y es que soy yo El que te escriben por el corazón Parando por la terça, mi amor Y no hay consejo para mi dolor Y es que soy yo El que te escribe en el corazón Parando por la terça, mi amor Y espero que tu vida sea mejor Gracias por ver el video.